Buenos días, me da mucho gusto estar en Monterrey, yo conozco esta ciudad desde los 15 años, cuando vine a estudiar prepa y luego carrera, entonces para mí casi casi una segunda ciudad, estoy muy contento de estar aquí. Voy a hacer una referencia a dos números, nada más a dos números y voy a ser muy rápido, que reflejan un poquito del paquete económico que justo acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y que quizá lo sorprenda. La primera cifra es que Nuevo León va a recibir en participaciones y aportaciones, creemos, alrededor de 11.4 en términos reales, un incremento respecto al presupuesto del año anterior, dado que nosotros estamos usando como ancla el 3.4 por ciento del Banco de México de Inflación. Entonces, estamos hablando de un incremento del orden del 15 por ciento, que es bastante bueno. De hecho, es un poquito mejor en términos relativos que otros estados, porque hubo un mayor esfuerzo recaudatorio acá en Nuevo León. Las participaciones y aportaciones, como ustedes saben, llegan de un pastel que se llama la recaudación federal participable, básicamente hecha por la recaudación en el ISR y en el IVA, y de eso se distribuye de acuerdo con unas fórmulas. En este caso, la fórmula da para este año que viene, como les decía, un incremento en términos nominales de casi 15 por ciento en participaciones, que es bastante bueno, me parece a mí, creo que el gobernador se debe sentir un poquito más tranquilo esta vez. Ahora les voy a dar otra cifra, y ya con eso termino otra cifra que también puede ser un poquito sorprendente para ustedes. La Secretaría de Ciudad y Crédito Público, su presupuesto para el siguiente año baja en 17.4 por ciento, se reduce en 17.4 por ciento. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos, como siempre ha dicho el presidente, tenemos que dejar espacio para los programas sociales y para la inversión pública, y eso implica que en particular, pues algunas secretarías van a tener que hacer un esfuerzo muy grande. ¿Por qué 17.4 por ciento? Porque pensamos que alrededor de eso es lo que podemos ahorrar, comprando de manera consolidada, abatiendo la corrupción, compactando estructuras, etcétera. Y si creemos en eso, pues entonces tenemos que actuar de manera acorde y bajar los techos presupuestales para algunas secretarías, como la Secretaría de Ciudad y Crédito Público, que va a tener esa reducción. Entonces, estamos tratando de redirigir el gasto público a áreas estratégicas, y estratégicas quiere decir esencialmente capital humano y capital físico, y reducir gastos superfluos y abatir la corrupción. Son dos cifras que espero que les haya interesado y mucho gusto en estar aquí. Agradecemos ahora la intervención de la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, para la presentación del programa. Buenos días. Al igual que Carlos Urzúa, me da mucho gusto estar en Monterrey. Yo no he vivido en Monterrey, pero viviré. Gracias. Uno de los programas del presidente López Obrador es la descentralización de las entidades federales. Y en el caso de la Secretaría de Economía, vamos a hacer dos mudanzas. La primera es la de la Subsecretaría de Minería a la capital del estado de Chihuahua. Y el resto de la Secretaría del sector central de la secretaría, el plan es que tengamos nosotros nuestras oficinas en la ciudad de Monterrey. Hemos iniciado ya la transición a Chihuahua y aprenderemos de esa transición para después hacer la mudanza a Monterrey. Pero independientemente de que se mude o no, muy pronto tendré yo instalada mi oficina en esta ciudad, una oficina alterna mientras terminamos la mudanza. Bueno, el día de hoy quiero, además de saludar al presidium, quiero darles algunas ideas de las líneas de trabajo de la secretaría, líneas de trabajo que vienen de un diagnóstico del crecimiento de la economía mexicana de largo plazo. Hacia principios de los años 80, la economía mexicana cambia su trayectoria, como lo muestra la gráfica y entra en un proceso de crecimiento muy bajo, bajo para sus niveles de población, bajo para sus necesidades, para la deuda social. Y no solamente es un crecimiento bajo, sino que los frutos de ese crecimiento se concentraron en algunos sectores sociales, en algunas regiones y en algunas ramas de la economía. Entonces, no solamente había habido crecimiento bajo, sino ha sido un crecimiento con beneficios desiguales para la economía en su conjunto. De ahí que nosotros planteamos en el programa de la Secretaría de Economía, que no solamente basta con reactivar el crecimiento, llevar al crecimiento a tasas de crecimiento alto y sostenido, sino hacerlo también con un enfoque que nos permita resolver justamente estas desigualdades. Y de ahí entonces que son tres los pilares que nosotros planteamos para el programa de la Secretaría de Economía, la innovación, la diversificación y la inclusión. Estos pilares los hemos planteado, no son complementarios. Y en el tema de la innovación, nosotros creemos que solamente a través de la adopción y adaptación de tecnología que vamos a poder tener o alcanzar un crecimiento alto y sostenido en las próximas décadas. Hoy vivimos, y Monterrey es un ejemplo muy claro de ello, hoy vivimos el desenvolvimiento de la Cuarta Revolución Industrial. El avance de la industria 4.0 cambiará, si no es que ya ha cambiado para siempre, la manera en que estamos acostumbrados a concebir la producción de bienes y servicios. Como sociedad, como país, no nos podemos quedar al margen de esa revolución, pero tenemos retos y un reto importante a resolver es que debemos combinar no solamente esa o entrarle lleno a esa revolución industrial, sino al mismo tiempo resolver los rezagos que tenemos y por tanto hacer una suerte de combinación de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial. Tenemos que atender todas y cada una de las necesidades que tienen los sectores y las regiones del país. Por eso creemos que desde la Secretaría de Economía hemos de apoyar ecosistemas de innovación a través de programas como ProSoft y PPCI, es decir, tenemos que apostarle a la innovación y al mismo tiempo cerrar las brechas que existen económicas y sociales de nuestro país. El segundo pilar que planteamos para la Secretaría tiene que ver con la diversificación. Nuestro comercio está altamente concentrado. En las dos gráficas que ustedes ven, la parte azul de su lado derecho son las exportaciones, que alcanzan el 73 por ciento de las exportaciones las vendemos a Estados Unidos y le compramos el 57 por ciento de las importaciones del país. Esto por una parte nos habla de la integración que tenemos con la región de América del Norte a partir del Tratado de Libre Comercio, pero también nos habla que tenemos espacios para la diversificación. Tenemos firmados tratados de libre comercio con más de 40 países y ahí es donde debemos encontrar espacios para la diversificación comercial, porque no solamente es que estemos concentrados en un solo mercado, la anterior por favor, no solamente estamos concentrados en un solo mercado, sino también cinco de nuestras exportaciones conforman el 34 por ciento de la exportación. Entonces, podemos ampliar la exportación a otras ramas productivas. Y un problema que nos debe preocupar mucho es que solamente del total de exportaciones solo el 5 por ciento lo realizan pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto quiere decir que las pequeñas y medianas empresas han quedado al margen del crecimiento exportador y esto tenemos que cambiarlo, y tenemos que cambiarlo con política industrial, lo tenemos que cambiar con una política de diversificación que permita formar cadenas de proveeduría y cadenas globales de valor. También muy preocupante es que el 81 por ciento de las exportaciones se produce en 12 zonas metropolitanas. Entonces, también está concentrado dónde se producen las exportaciones. La que sigue, por favor. Y el mapa lo que nos muestra es que el 59 por ciento del total de exportaciones lo realiza el norte, que no está mal que lo realice el norte, pero tenemos que hacer que otras regiones del país también exporten. Y eso tiene que ver con inversión en logística, tiene que ver con habilitaciones, rehabilitación de puertos, carreteras, conexiones, tiene que ver con que tenemos que integrar al país también a la estrategia exportadora. Y es una estrategia exportadora que no solamente mira a la exportación, sino en la medida que nosotros completemos cadenas de valor, también vamos a fortalecer al mercado interno. Entonces, innovación y diversificación, por eso se constituyen en pilares de la estrategia que tenemos en la Secretaría de Economía. Y tal vez el más importante de esta estrategia de diversificación tiene que ver con la inclusión. La que sigue, la que sigue, por favor. La que sigue. ¿Por qué decimos que el crecimiento tiene que ser un crecimiento incluyente? Porque ha habido sectores que han quedado al margen del crecimiento. Entonces, en el momento de plantear una nueva estrategia de crecimiento tenemos que incluir a los jóvenes. Ya tenemos un programa muy importante, ustedes habrán oído hablar de él y no sólo espero que oído, sino que ya estén registradas muchas de las empresas, de los empresarios que nos acompañan el día de hoy, el de Jóvenes Construyendo Futuro. Tenemos que educar a los jóvenes para que se incorporen de mejor manera, para que tengan más empleos y mejores salarios, tenemos que integrar a más sectores productivos, tenemos que tener una política muy agresiva de pequeñas, medianas y empresas, micro, pequeñas y medianas empresas y tenemos que generar, cerrar la brecha geográfica del desarrollo. Y por esto me refiero a una brecha que si nosotros tomamos el PIB de la Ciudad de México, que es el más alto del país, este PIB per cápita en la Ciudad de México es 6.4 veces más grande que Chiapas, 5.4 más grande que Oaxaca y 4.9 veces más grande que Guerrero. Es decir, tenemos muchos países y la estrategia nos tiene que llevar a una integración, a un crecimiento incluyente que alcance a los jóvenes, a las MIPIMES, a las regiones y a los sectores productivos. Entonces, estos tres pilares de la estrategia tienen que ver en cómo nosotros diseñamos política pública desde la Secretaría de Economía. Y desde esta secretaría entonces tenemos nosotros tres programas prioritarios en los que hemos venido trabajando desde el periodo de transición, que tiene que ver uno cercano en el que está incluido el Estado de Nuevo León, que es el de la zona libre de la frontera norte. Este programa tiene como propósito atraer la inversión a una región que es privilegiada por un doble sentido, es privilegiada porque cuenta con una plataforma exportadora, pero también porque cuenta con lazos muy importantes al resto de la economía mexicana, está bien conectada, tiene una mano de obra bien calificada y es receptora de migrantes mexicanos en busca de mejores condiciones de vida. El programa consiste en la reducción de la tasa del IVA del 16 al 8 por ciento, el ISR del 30 al 20 por ciento, decreto que vamos a firmar, vamos, va a firmar el señor presidente en unos momentos. Asimismo se reducirá el precio de las gasolinas y el diésel y el salario mínimo ya fue aprobado una nueva, esta zona, 43 municipios a lo largo de la frontera norte, que tendrán un salario mínimo diario de 176 pesos. ¿Qué quiere, cuál es la lógica de estos estímulos fiscales y de un aumento de salario mínimo? Es atraer inversión y generar empleos, más empleos bien remunerados. El segundo programa prioritario es el de microcréditos al bienestar, que tiene la intención de generar apoyos a microempresarios de manera que puedan construir un historial de crédito, puedan consolidar y hacer crecer a sus microempresas y con ese historial de crédito construido puedan fortalecer, puedan ingresar de manera más fácil a los mercados financieros. El tercer programa tiene que ver con el fondo minero. Este programa es un programa que busca, que se gestionará desde la Secretaría de Economía a partir de esta administración y tiene el propósito de mitigar y, en su caso, remediar los efectos de la actividad minera con un objetivo muy claro. Nuestro propósito será elevar el nivel de vida de las comunidades colindantes con las minas, aumentar las capacidades productivas de su población, diversificar su economía y garantizar, y esto es muy importante, garantizar su prosperidad durante y después del cese de la actividad minera. Nosotros creemos entonces que el bienestar, el bienestar de la sociedad mexicana, desde la óptica de la Secretaría de Economía, se construye a partir de la innovación, la diversificación y la inclusión. ¿Y con qué herramientas lo vamos a hacer? La Secretaría de Economía cuenta con tres subsecretarías, la Subsecretaría de Industria y Comercio, la Subsecretaría de Minería y la Subsecretaría de Comercio Exterior. Tenemos tres subsecretarías que, a partir de las cuales nosotros construimos la estrategia de innovación, diversificación e inclusión, y contamos además con importantes organismos sectorizados en la Secretaría de Economía. La CONAMER, cuyo propósito es la revisión del marco normativo para promover la simplificación administrativa, el SENAM, importantísimo centro, no para la Secretaría de Economía, no para nuestra estrategia, importantísimo centro para el país. Es el Centro Nacional de Metrología, quien provee el apoyo tecnológico para mejorar la productividad y la competitividad industrial a partir de la certificación de medidas. La hora de México se determina en el SENAM, lo que es un kilo, lo que es un metro, la medición de los fluidos lo hace SENAM. SENAM es realmente un centro de investigación importantísimo para todos nosotros. El INPI también forma parte de nuestro equipo en la Secretaría, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, para proteger los derechos de creadores y fomentar desde esta protección la innovación. Contamos también con el Servicio Geológico Mexicano, al que le queremos dar el encargo de estudiar, resguardar y promover la explotación responsable de la riqueza minera de México. Profeco, que es el único organismo en la Administración Pública Federal que tiene como centro a los consumidores. Todos, todos nosotros somos consumidores y Profeco garantiza la defensa y promoción del consumo informado y responsable. Y finalmente Exportadora de Sal, que garantiza… Exportadora de Sal es una empresa paraestatal, que garantiza… Nuestro objetivo con Exportadora de Sal durante este sexenio será la operación óptima de la mayor empresa salinera del continente americano. Y finalmente FIFOMI, Fideicomiso de Fomento Minero, institución que vamos a utilizar para el fomento de la minería social. Creemos nosotros, y hablo en plural, porque aquí están mis colaboradores, los directores de los organismos sectorizados, los tres subsecretarios, a los que siempre agradezco porque realmente el trabajo de la Secretaría de Economía es un trabajo colectivo y creemos nosotros entonces que podemos hacer este impulso, podemos hacer políticas que generen riqueza del país. Si se genera riqueza en el país y facilitamos la operación de las empresas, estaremos en condiciones de impulsar la diversificación, la innovación y la inclusión. Muchas gracias. A continuación, pasaremos a la firma del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. Estado de Monterrey, promulgó a los 29 días el 9 de diciembre de 2018. Capacitamos los 17 solicitados y los solicitados a los mandos de la doctora. solicitamos ahora al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, nos sirva a dar un mensaje. Amigas, amigos de Nuevo León, me da mucho gusto, como siempre estar con ustedes en este estado progresista, en este estado que es un ejemplo de laboriosidad en nuestro país. En esta ocasión nos congregamos para informar sobre el inicio a partir de la firma de este acuerdo de un programa especial para la frontera norte. se decidió hacerlo aquí en Monterrey como un homenaje a los empresarios, a los emprendedores de este estado. vamos a apoyar con estímulos fiscales la zona norte del país, de manera especial toda la franja fronteriza con Estados Unidos. es un proyecto muy importante para impulsar la inversión y la creación de empleos y aprovechar la fortaleza económica de los estados de la Unión Americana. para eso es este programa que va a entrar a funcionar, va a tener efecto este acuerdo que acabo de firmar a partir del día primero de enero del año próximo, ya en unos días más. Me da gusto estar aquí también porque el ciudadano gobernador Jaime Rodríguez Calderón siempre ha actuado con responsabilidad y con respeto y hemos logrado un buen entendimiento. No hemos tenido diferencias y esto lo agradezco mucho y lo reconozco. Acaban ustedes de escuchar el informe del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que dicho sea de paso, se formó aquí en el Tecnológico de Monterrey y les trae, pues yo considero una buena noticia porque se va a incrementar el volumen, el monto de las participaciones federales para Nuevo León. No creo que se haya hecho lo mismo en los últimos años. Este incremento del 11 por ciento en términos reales en las participaciones a Nuevo León, términos nominales, como se dijo, del orden del 15 por ciento. Esto implica que también los gobiernos municipales van a tener un poco más de recursos porque son participaciones para estados y municipios. Además de esto, vamos a cumplir con los compromisos que hicimos con los habitantes de Nuevo León, vamos a apoyar a los jóvenes, nos están ayudando en este propósito, también empresarios de Nuevo León que están ya aceptando actuar como tutores y de esta manera alrededor de siete mil jóvenes van a ser contratados y van a recibir un sueldo como aprendices, van a estar trabajando en comercios, en empresas. Esto va a ayudar mucho para que los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales. También para los jóvenes de Nuevo León se van a otorgar alrededor de 14 mil becas para los que estudian en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos. 14 mil jóvenes van a ser beneficiados con una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Esto ya está contemplado en el presupuesto para el año próximo. Vamos en Anáhuac a crear una universidad pública que va a ser como el eje del plan para impulsar ese municipio fronterizo que es el municipio más beneficiado con la zona libre por ser un municipio limítrofe con Estados Unidos. que se va a constituir la universidad y pues ya también adelanto que al ser parte de la zona libre en todo el municipio se disminuye, se reduce el IVA del 16 al 8 por ciento. Ya puedes dar esa noticia. y puedes también decir que se reduce el impuesto sobre la renta al 20 por ciento ahí en Anáhuac y que se va a homologar el precio de los combustibles, van a costar lo mismo que lo que cuestan del otro lado de la frontera y también para beneficio de los trabajadores por las empresas que se instalen, sobre todo maquiladoras, aprovechando el mercado de Estados Unidos, los trabajadores van a recibir el doble del salario mínimo ahí en Anáhuac. En eso consiste el programa. decirles también que para todo Nuevo León y en particular para los que estudian en el nivel medio superior, en las preparatorias, todos los jóvenes que son alrededor de 90 mil jóvenes en Nuevo León que están en el nivel medio superior, todos van a tener una beca mensual de 800 pesos, todos los que estudien en el nivel medio superior. Para la dispersión de estos recursos se van a entregar cada dos meses para que no haya tanta movilidad, es decir, mil 600 pesos bimestrales. Y en todos los apoyos, ya que estoy tratando este tema, se va a procurar la entrega directa al beneficiario, no van a haber intermediarios, todos los que reciban apoyo van a tener una tarjeta y van a poder ir a un banco y sacar su dinero, lo que les corresponda, no es que va a haber una organización que va a recibir el dinero del gobierno y esa organización les va a entregar el dinero a los jóvenes, a los becarios, a los adultos mayores, no, se está levantando un censo casa por casa para entregar de manera directa estos apoyos a los ciudadanos. Cuando no es así, cuando hay intermediarios o es en efectivo, suele no llegar completo, se queda mucho dinero en el camino, no le ayuda a la gente. Vamos también a mantener las becas del antiguo programa de Prospera, no desaparece, van a seguirse entregando, otorgando esas becas a las familias, se van a beneficiar a 60 mil familias pobres en Nuevo León con este nuevo programa de becas para el bienestar. También hicimos el compromiso y se va a cumplir de que todos los adultos mayores, y esto es universal, tengan ingresos, no tengan ingresos, estén jubilados, estén pensionados, después de los 68 años, todos los adultos mayores van a recibir una pensión, en el caso de Nuevo León, alrededor de 200 mil adultos mayores van a recibir una pensión de mil 274 pesos mensuales, es universal, a veces se dice es que no lo necesita el adulto mayor porque tiene ingresos, eso ya va a depender de él, si lo cobra o no lo cobra, el propósito es que se le retribuya en algo al adulto mayor todo lo que ha aportado durante su vida y que pueda vivir en el último tramo de su existencia con un poco de holgura, es un derecho que tienen todos los adultos mayores. Para tener una idea, financiar este programa, la inversión que no gasto de este programa es de alrededor de tres mil millones de pesos para adultos mayores de Nuevo León. Lo mismo para niñas, niños con discapacidad, personas con discapacidad, van a recibir igual que los adultos mayores una pensión mensual de mil doscientos setenta y cuatro pesos. En el caso de Nuevo León se va a beneficiar a ocho mil seiscientos dieciocho discapacitados pobres. Esto nos hace sentirnos a todos muy bien, porque hay muchos niños, niñas con discapacidad en el más completo abandono. Esto es la fraternidad, la verdadera solidaridad. Vamos también a apoyar el campo en Nuevo León. Se van a entregar de manera directa a productores apoyos cada seis meses para la siembra y al mismo tiempo se van a fijar precios de garantía, se van a comprar a precios justos productos del campo, los productos básicos, maíz, frijol, leche, se le va a pagar bien al productor. Todo esto se va a comprar en los almacenes de Diconza, se van a garantizar estos precios para que el productor vea compensado su esfuerzo y no se deje de producir, que el campo no se abandone. Vamos también a resolver el problema grave de la falta de un buen sistema de salud en Nuevo León y en el país, un buen sistema de salud pública. Se habló mucho sobre la mala calidad de la educación. Yo les puedo decir que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Lo que pasa que en el caso de la educación se politizó, hubo posturas encontradas, mucha carga ideológica de un lado y de otro y todo se orientó a revisar lo que estaba pasando en la educación mientras se destruía por completo el sistema de salud pública. No funcionan los centros de salud, no funcionan los hospitales, no hay médicos en los centros de salud, en los hospitales, no hay medicinas, un desastre. Desintegración en los servicios, por un lado el Issste, por otro lado el Seguro, por otro lado la Secretaría de Salud que quedó a nivel federal como un cascarón, tiene sólo ocho hospitales, la Secretaría de Salud Federal en el país, ocho hospitales, se trasladaron, se pasaron, se transfirieron los servicios de salud a los estados sin la organización suficiente, sin los recursos suficientes, sin el manejo honesto suficiente, sobre todo en la compra de medicinas y ahora el Sistema de Salud Nacional requiere toda una renovación. que es lo que vamos a hacer en coordinación con los gobernadores. El propósito es que en el mediano plazo está tan grave la situación en salud que no se puede decir que en el corto plazo se va a resolver, sería demagogia porque requiere de una atención especial, hay centros de salud, hay hospitales inconclusos, porque les importaba nada más dar el contrato para construir la obra, quedarse con una parte del presupuesto y dejar en proceso la obra. hay muchos hospitales abandonados, hay hospitales terminados sin equipamiento, sin personal, entonces necesitamos tiempo para levantar el sistema de salud. vamos a empezar con ocho estados del sur sureste y en seis meses incorporamos para el nuevo sistema con un fondo que ya se tiene de 90 mil millones para garantizar que funcione el sistema de salud, en seis meses otros ocho estados, he venido platicando con el gobernador de Nuevo León y en seis meses vamos a iniciar acá en el norte todo lo que es la reforma, el mejoramiento del sistema de salud pública, que es un derecho que tienen todos los mexicanos, de acuerdo a lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud. Vamos también en el caso de Nuevo León apoyar mucho con créditos pequeños, créditos para comercios, para empresas. Aquí es importante señalar que vamos a cumplir el compromiso de que la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por lo que significa Nuevo León, tenga como sede aquí Monterrey, Nuevo León, que Graciela Márquez, secretaria de Economía, va a despachar desde Monterrey, Nuevo León, ella va a trabajar aquí, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal va a estar aquí. y pues también les digo que van a tener los empresarios, los ciudadanos de Nuevo León, pues la fortuna tienen virtud y también van a tener la suerte de que de Nuevo León hay un grupo de servidores públicos del Gobierno Federal que son fundamentales para el crecimiento, para el desarrollo de Nuevo León y del país, de aquí es Alfonso Romo que es el encargado de la oficina de la presidencia. Ya les comentaba de que Carlos Urzúa como él mismo lo expresó estudió aquí en Monterrey secretario de Asciente. Ya está el compromiso repito de que Graciela Márquez va a vivir aquí en Monterrey secretaria de Economía que está aquí también. Eugenio Nájera también de Nuevo León de Nacional Financiera. Jorge Mendoza de Banobra y Margarita Ríos del SAT. Son más los servidores públicos del gobierno federal de Nuevo León que los de Tabasco. Bueno, termino comentándoles que también van a recibir los municipios que tienen extracción de minerales, municipios mineros, van a recibir de manera directa los impuestos que se cobran por la extracción de minerales. Aquí son en Nuevo León cinco municipios que van a recibir estos fondos. Vamos a apoyar al ciudadano gobernador en una petición que nos hizo para la ampliación de un reclusorio. también se contempló una cantidad de 250 millones de pesos con este propósito. En el plan para mejorar todo el sistema de refinación nacional vamos a invertir en la refinería de Cadereyta alrededor de cinco mil millones de pesos. Esto también va a significar una derrama económica y va a significar empleos. En comunicaciones y transportes en nuevas carreteras sobre todo en conservación de carreteras se van a invertir mil 700 millones de pesos en Nuevo León hemos dado prioridad a la conservación de obras es para nosotros lo más importante que no se nos llenen de baches las carreteras y se contempló un presupuesto en el presupuesto del año próximo se contempló una cantidad en el presupuesto del año próximo considerable para mantenimiento conservación de caminos también vamos a apoyar al ciudadano gobernador en la compra de vagones para el metro ya se están destinando 250 millones de pesos para este propósito pero estamos con el compromiso de ampliar esta cantidad para que se pueda ayudar también nos pidió el gobernador y está autorizado ya en el presupuesto una inversión para mantenimiento y para la presa libertad para el abasto de agua aquí aquí en la zona metropolitana empezamos con 386 millones de pesos va a depender de los derechos de agua y nosotros mantenemos el compromiso de que teniendo los derechos de agua se va a tener todo el presupuesto que se requiera para que tengan más abasto de agua en Monterrey para mejorar instalaciones del Issste y del Seguro Social también hay una inversión estimada en 700 millones de pesos eso es en general lo que estamos comprometiendo para Nuevo León y me da mucho gusto que aquí se esté firmando este acuerdo de apoyo a municipios y a estados fronterizos son 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos y significa que en una franja de 25 kilómetros de la línea divisoria hacia adentro tierra adentro de nuestro territorio en toda esa franja va a ser la zona libre más grande del mundo en toda la franja va a como ya lo expresé a bajar el impuesto sobre la renta al 20% el IVA del 16% al 8% se van a homologar los precios de los energéticos va a costar lo mismo el gas el diésel va a costar lo mismo la energía eléctrica las gasolinas que es lo que cuesta del otro lado de la frontera y va a aumentar por todas estas facilidades a la inversión aumenta el salario mínimo al doble yo estoy seguro de que esto va a ayudar mucho para terminar de retener a nuestros paisanos compatriotas que no se vean en la necesidad de emigrar es un plan que consiste en crear cortinas de desarrollo de sur a norte del país empezamos en el Suchiate en Chiapas empezamos en los estados del sureste se van a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales maderables sólo ese programa va a significar crear 400 mil empleos en el sureste pero también allá se va a construir el tren maya mil 500 kilómetros de vías férreas para el desarrollo de cinco estados del sureste lo que va a implicar también mucha ocupación la contratación de mano de obra de empleos también allá en el sureste se va a construir una nueva refinería en dos bocas paraíso tabasco también otra cortina es el Istmo de Tehuantepec vamos a construir una nueva vía para un ferrocarril de carga de contenedores se van a modernizar los puertos de Salina Cruz de Coatzacoalcos y una vez que tengamos esa infraestructura para comunicar los países de Asia con la costa este de Estados Unidos que va a ser una opción frente al canal de Panamá tenemos ventajas porque se ahorraría mucho combustible de las grandes embarcaciones que trasladan mercancías de Asia a Estados Unidos de el Pacífico al Atlántico tenemos en el Istmo una posición estratégica que va a significar el desarrollo de esa zona cuando tengamos la infraestructura el ferrocarril los puertos modernos se va también a definir en esa zona el que haya una política fiscal favorable a la inversión va a ser también una zona libre entonces todo esto pues va a significar ir reteniendo a los mexicanos en sus lugares de origen que el mexicano no tenga necesidad de emigrar que la inmigración sea optativa que no sea obligatoria ese es el plan y por eso la atención especial al centro del país por eso no vamos a abandonar la construcción de las pistas que se requieren en el aeropuerto de la Ciudad de México vamos en tres años a tener ya el nuevo aeropuerto vamos a contar en tres años con cinco pistas dos del aeropuerto actual que incluso se van a modernizar ya tenemos un presupuesto de tres mil millones para modernizar el actual aeropuerto Benito Juárez y vamos a construir además de la que ya existe la pista militar de la base aérea de Santa Lucía vamos a construir dos pistas nuevas y ahí se va a construir una nueva terminal de modo que vamos a tener cinco pistas todo esto lo informo porque a veces se piensa que estamos deteniendo con la cancelación de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco pues estamos difiriendo la solución a la saturación del aeropuerto actual no si hubiésemos continuado fue una decisión de la gente al final de cuentas el pueblo es sabio tiene un instinto certero si hubiésemos continuado con la obra del aeropuerto en el lago de Texcoco en seis años en el 2024 si nos iba bien íbamos a tener íbamos a contar con dos pistas y se iba a tener que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía íbamos a tener dos pistas y se tenía que cerrar por interferencia aérea el aeropuerto actual y el de Santa Lucía pero además el costo elevadísimo estimaron que iba a costar 150 mil millones y en la última estimación más de 300 mil millones de pesos nos íbamos a pasar construyendo en todo el sexenio las dos pistas y no nos iba a alcanzar el presupuesto ahora ahora resolvemos el problema y nos vamos a ahorrar por lo bajo 100 mil millones de pesos con la decisión que se tomó aquí quiero decirles que debo de agradecer el apoyo en esto y en todo de la Secretaría de la Defensa el Ejército y la Marina son instituciones fundamentales para el desarrollo de México y ellos están ayudando para que esta base aérea se convierta en un nuevo moderno aeropuerto para la Ciudad de México bueno también en ese propósito de crear cortinas para ir deteniendo a la gente en sus lugares de origen se va a impulsar mucho el desarrollo en el Bajío ahí hay buenos niveles de crecimiento económico no se puede abandonar esa zona ahí han logrado tener tasas de crecimiento anual durante mucho tiempo hasta del 6% entonces vamos a apoyar Nuevo León pues es otro centro fundamental porque hay crecimiento económico y también ha venido mucha gente a buscarse la vida a Nuevo León de los estados del sur del sureste de los estados también vecinos a Nuevo León vienen aquí y se quedan a vivir en Nuevo León entonces por eso también la importancia que tiene en el desarrollo Nuevo León y termino pues diciendo que la última cortina pues es la zona fronteriza esa es la estrategia económica que se está aplicando ya estamos trabajando no es sólo el proyecto ya estamos actuando ya estamos transfiriendo recursos vamos muy bien en este propósito de que haya crecimiento económico que se aumente el crecimiento económico que haya empleos y que haya bienestar y felicidad que es lo que yo les deseo a todos a todas las familias de Nuevo León mi felicitación y deseo que tengamos un buen año en el 2019 muchísimas gracias amigas llanos solicitamos ahora a los asistentes ponernos de pie para respetuosos